Un saludo queridos amigos desde Aranda de Duero en Burgos, España. Soy Eduardo, sacerdote de esta diócesis, y aquí nos encontramos un día más para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia en este púlpito digital, en este canal del Rosario de las 11 pm, donde damos siempre la bienvenida a todos los que os conectáis por primera vez para rezar con nosotros esta maravillosa devoción que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura. La Misericordia es el nombre que más define a Dios. Y como cada día antes de comenzar esta oración, vamos a escuchar una breve palabra del Cardenal Bantuan. Terminamos hoy, en la línea de los días anteriores, los últimos dos defectos, entre comillas, que el Cardenal Bantuan encuentra a Jesús. Décimo tercer defecto de Jesús es que Jesús es un imprudente, dice. Se dice que para ser líder hay que hacer previsiones. Jesús no prevé. Sobre todo no prevé la muerte de sus discípulos. Les pide que sean fieles hasta la muerte, pero no parece preocuparse de lo que viene después. Jesús trasciende la sabiduría humana. Cuando hayan muerto todos, ¿qué les pasará a ellos y a los que vengan detrás? El decimocuarto defecto es la pobreza. El mundo tiene mucho miedo a ella. Hoy se habla mucho de lucha contra la pobreza. Jesús exige de su iglesia y de sus pastores la pobreza, algo que todos temen. Jesús vivió sin casa, sin seguros, sin ahorros, sin tumbas, sin herencia, sin ninguna seguridad humana ni material. Estos catorce defectos, continúa el Cardenal, pueden ser objeto de un auténtico viacrucis, con sus catorce estaciones para meditar. En el mundo no hay ninguna calle con el nombre de Jesús. Está la plaza de Pío XII, la plaza del Cardenal Fulano, pero no hay ninguna plaza o calle de Jesús de Nazaret. Su calle es el viacrucis, con todos sus defectos, que estamos llamados a asumir. Me preguntaréis, ¿por qué Jesús tiene todos estos defectos? Respondo, porque es amor. Y el amor auténtico no razona, no pone límites, no calcula, no recuerda el bien que ha hecho ni las ofensas que ha recibido. Nunca pone condiciones. Si hay condiciones, ya no es amor. El sacerdote de este nuevo milenio es una persona que ha conocido a Jesús y en el cual el pueblo puede conocer a Jesús. Recordemos que son palabras dirigidas a un grupo de sacerdotes. Y termino con el último párrafo que dice, Un menú dulce, los defectos de Jesús. Catorce estaciones de un viacrucis que me lleva a la esperanza. Y las recordamos todas ellas. Primera, Jesús no tiene buena memoria. Segunda, Jesús no sabe matemáticas. Tercera, Jesús no sabe lógica. Cuarta y siguientes, Jesús parece ser un aventurero. Jesús no sabe de economía y finanzas. Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Jesús es un comilón y un bebedor. Jesús parece loco. A Jesús le gustan los números pequeños. Jesús es un continuo fracaso. Jesús es un profesor que ha revelado el tema del examen final. Jesús confía demasiado en los demás. Jesús es muy imprudente. Jesús es pobre. Jesús tiene todos estos defectos porque es amor. Nos encomendamos al amor, que es la misericordia del Padre. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti y salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos el Evangelión de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte ahí en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Detrás de los ojos de un hombre se oculta siempre su alma. Mira como mira y lo estarás mirando a él. Y si quieres conocerte a ti mismo, mira como miras a los demás. Como te diriges. O como no miras, como ignoras. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es que el evangelio de hoy nos saca de este enredo. Jesús entró en la sinagoga. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado. Ahí los tenemos. Miran a Jesús con espíritu de sospecha y de acusación. Toda una resonancia de aquellas almas cerradas a la buena noticia de Jesús. Pero no es la única, la mirada de los fariseos. Dice el evangelio, Jesús echando en torno una mirada a todos. ¿Cómo mira Jesús? Mira con tristeza. Mira con inmenso dolor. El dolor que le produce la dureza de aquellos corazones. Jesús desearía salvarlos también a ellos. Curarlos a ellos de su esclerosis, de su dureza de corazón. Los quisiera limpios y los ve sucios. Quisiera ver en ellos el rostro del Padre misericordioso. Y ven ellos a esos hermanos mayores de la parábola del hijo pródigo. A esos hermanos que se creen que todo lo saben, que todo lo tienen, que todo se les debe. Porque han sido exactos en la obediencia al Padre. Jesús quisiera ver en ellos un corazón misericordioso. Y Jesús se entristece. Le dice Jesús, extiende tu mano. Y nuevamente Jesús, mira compadecido al enfermo. Si le dice que la extienda es para mirarla. Para cubrirla con esos ojos suyos que emanan ternura hacia él. Tras aquel hombre, tras aquel enfermo, ve Jesús a toda la humanidad herida. Te ve a ti, me ve a mí. Ve tus pecados y los míos. Ve tus incapacidades y las mías. Esa mano, esa mano atrofiada, sin movimiento. Signo de la muerte que va llegando a aquel hombre. Poquito a poco, empezando por la mano. Es signo de nuestra frialdad ante las necesidades de los demás. Tras aquella mano paralizada estamos tú y yo. Pero ellos, dice el evangelio, ciegos de cólera. Una vez más, el evangelista se refiere a la mirada. Ya ni siquiera miran, es que están ciegos. No pueden mirar. Su pecado les ha quitado la capacidad de ver. Y cegados por esta cólera, matarán a Jesucristo. Y tú, querido hermano, querida hermana, ¿cómo miras? ¿Cómo contemplas a quien te ofende? ¿A quien te cae mal? ¿A quien vive a tu lado, pero ya no sientes por él o por ella lo que sentías antes? ¿Cómo es tu mirada? Mira como miras y sabrás quién eres. Contempla tu mirada y descubrirás hasta qué punto el evangelio de Jesús ha entrado en tu corazón. Y si descubres en tu mirada rasgos de aquella mirada dura e inmisericorde de los fariseos. Si descubres que tu mirar hacia el pecador es un mirar lleno de envidia o de rencor o de rechazo. Entonces es el momento de ponerte en oración. Porque el evangelio nos tiene que llevar a la oración. Ponerte en oración y decirle a Jesús, Jesús, mira que soy yo el que tiene que ser sanado. Que está muy bien que me sanes la parálisis de la mano. Pero la que verdaderamente me paraliza no es la parálisis de mis manos, de mis brazos o de mis pies. Lo que realmente me paralizaría y me convertiría en un cadáver viviente sería que tú no sanases mi corazón. Ese corazón que es como el centro de control de todas mis miradas. Porque mi mirada es lo que mi corazón le manda a mis ojos ver. Ante el pecador puedo descubrir una persona herida, necesitada de cariño, de amor, de acogida. O puedo ver simplemente un contrincante de mi felicidad. Ante la persona que me hiere, que me levanta la voz, que me maltrata psíquica o físicamente. Puedo ver una persona de la que alejarme lo antes posible. O puedo ver también un alma con la vida rota, porque nadie le ha enseñado a querer de manera desinteresada, a sufrir, a tener paciencia de los defectos de los demás. ¿Cómo miro a los demás? ¿Y cómo mira María a los demás? Mañana celebraremos la Natividad de María. Con toda la iglesia le cantaremos el cumpleaños feliz. Pero sobre todo, contemplaremos aquella criatura maravillosa en quien Dios puso su mirada y que supo mirar a lo largo de su vida siempre por las lentes y por las pupilas de la fe y de la misericordia. Me encanta el Evangelio de hoy. Me encanta contemplar a Jesús diciendo a la humanidad herida, extiende tu mano. Diciéndonos a cada uno de nosotros, extiende tu corazón ante mí. Porque ese corazón tuyo es lo que yo deseo sanar. Porque aquel lisiado al que Jesús curó, seguramente a los pocos o muchos años murió. Y aquel milagro, en realidad, quería ser más bien signo de la sanación permanente que Jesús quiere obrar en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo miro a los demás? Y sobre todo, ¿cómo me miro a mí mismo? Porque hay personas, te las encontrarás a lo largo de la vida, que son capaces de perdonar, de excusar a los demás, de no guardar rencor a nadie. Las hay, personas buenísimas, pero que consigo mismas son jueces implacables. Son jueces terribles. Son capaces de perdonarse a sí mismos. Incapaces de reconciliarse con su historia. Después de esta reflexión sobre la mirada, voy a volver a leer el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer en la oración. Trillar una y otra vez el campo del Evangelio. Volver sobre él. Incluso algunos autores, algunos autores espirituales, maestros de vida espiritual, recomiendan incluso escribir el Evangelio. Para que escribiendo el texto en el cual se está meditando, con el que se quiere hacer oración, caigamos en la cuenta de ciertas palabras que a lo mejor han pasado por alto. Hoy me he fijado yo simplemente en las miradas. Y bajo esta perspectiva de las miradas, vamos a volver a leerlo. Vamos a meternos en la escena, vamos a mirar a Jesús, vamos a mirar a los fariseos y vamos a contemplar los ojos de cada uno de estos personajes. Y no solo los ojos, sino sobre todo el corazón que está detrás de cada una de esas miradas. De tal manera que podamos sanar a aquellos fariseos que también nosotros podemos tener dentro, que podamos admirar la mirada maravillosa de Jesús, llena de compasión, y que podamos también empatizar con la mirada del enfermo que le mira a Jesús con unos ojos llenos de esperanza, de confianza en él. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Estaban deseando que Jesús hiciera algún milagro y ellos no querían perdérselo. Estaban mirándole con gran interés para matarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte ahí en medio. Imaginaos a ese hombre que se pone en medio de la sinagoga, todo el mundo mirándole, unos con curiosidad, otros con expectativa, los más bajitos estirando el cuello porque no alcanzaban a ver, y levantándose aquel hombre, se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, les dijo, le dijo, extiende tu mano. Echando en torno una mirada a todos. Le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Fijaos, la mirada de Jesús, sana. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hoy soy yo quien quiero ponerme de pie ante ti, quien quiere contemplarte. Me pongo ante ti, divinamente presente en este sacramento de la Eucaristía. Me pongo ante ti, Señor, con mi pobreza, con mi debilidad, con mi parálisis de corazón, con mi incapacidad para amar como tú me pides amar, para perdonar, para olvidar, para mirar hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Me pongo ante ti, Jesús, para que cures mi corazón. Es lo más grande que me has dado, la capacidad de amar, Señor. Y yo también corro el riesgo de creerme mejor que los demás, de juzgar a los demás, de buscar en los demás sus pecados. No para salvarlos, no para corregirlos con amor, como veíamos en el Evangelio de ayer, sino para condenarlos, para llevarlos a la muerte. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. No permitas que juzgue, condene y decrete sobre la vida de los demás, Señor. No soy juez de nadie. Dame una mirada como la tuya, una mirada como la de una madre. Una madre, incluso en la peor de las situaciones, sabe mirar a su hijo con amor. Sabe buscar, incluso en la peor de sus actuaciones, ese hilo de bondad que lo salva. Ese hilo de honradez tras el cual se esconde aquel paso errado que dio en su vida. Pongo ante ti mi mirada, Jesús. A veces soy duro con los demás. Me falta misericordia, pero para eso estoy aquí, para eso leo tu palabra, Jesús. Para ser un poquito más como tú. Para amar un poquito más como tú. Para perdonar un poco más como tú. Para tener misericordia. Para saber utilizar la ley humana siempre al servicio del bien de los demás. Para no aferrarme nunca a tradiciones, a leyes, a normas que no llevan a nada cuando se viven sin caridad. Pensando que así soy mejor a tus ojos cuando en el fondo lo único que tú deseas de mí es que ame a mis hermanos. Cierro este momento de reflexión para todos vosotros, queridos hermanos. Leyendo el capítulo 12, es una página, del libro Evangelio reencontrado de Alessandro Pronzato. Se titula ¿Dónde lo han puesto? La cita evangélica que utiliza Alessandro Pronzato es Juan 20, 13. La frase de María Magdalena que dice Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué quiero compartir con vosotros esta reflexión? Porque queremos aprender también de la mirada de María Magdalena. La mirada de tantos hermanos nuestros a quienes se les ha anunciado el Evangelio pero no han visto a Jesús, no lo han aceptado, muchas veces porque nosotros, los hermanos mayores de la parábola a veces, se lo hemos escondido o no se lo hemos mostrado como debíamos. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Como podríamos decir nosotros a los fariseos, se han llevado la misericordia y no sabemos dónde la han puesta. Se han llevado la ley de Dios y no sabemos dónde la han puesto. Leo. Hoy, la angustia de María de Magdala se podría expresar así. Lo han puesto en los tratados teológicos. Lo han puesto en los códigos. Lo han puesto en los debates culturales envuelto en la atmósfera enrarecida de las abstracciones. Lo han puesto en los documentos oficiales. Lo han puesto en las chácharas. Lo han puesto en los símbolos exteriores. Lo han puesto en los monumentos. Lo han puesto en cenáculos semiclandestinos. Lo han puesto en la diplomacia. Lo han puesto en la política. A las personas apasionadas como María Magdalena les resulta difícil reconocer a Jesús en estos lugares. Y sin embargo está ahí, frente a ti. Tiene el rostro de la persona con la que te encuentras. La que está hablando contigo. Ahí lo han puesto. Queridos hermanos, os deseo un feliz día. Y que el Evangelio que hoy hemos contemplado, como veis, simplemente desde un punto de vista casi secundario, porque no hemos entrado en el asunto del Evangelio, que este Evangelio que hemos contemplado desde este punto de vista, elegido hoy, pues sea para nosotros fuente de amor al Señor, fuente de amor a los hermanos y de capacidad suplicada al Señor. Capacidad que el Señor quiere regalarnos para no esconder al Señor. Para que todos aquellos que nos pregunten dónde está el Señor puedan también decir, está en este hermano que me trata tan bien, que me mira con esos ojos de misericordia. Vayamos por la vida con los ojos de Jesús. Y si alguno tiene los ojos de los fariseos, nos los arrancamos, los depositamos en la papelera, vamos a la tienda y allí, curiosamente, Jesús, en la tienda que es la oración, nos regalará, porque Jesús no nos lo vende, nos regala su mirada para poder mirar con amor a los demás. Que María Santísima nos acompañe y que mañana, día 8, podamos celebrar su cumpleaños con toda la alegría del corazón, reconociéndonos, ella, cada día más, semejantes a su Hijo Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y para aquellos que os conectáis por primera vez, os recuerdo que hoy a las 11 de la noche, hora de Madrid, España, tenemos la oportunidad de conectarnos en directo para rezar el rosario con Belén, nuestra apóstol de este canal, la que lo comenzó. Yo simplemente soy un colaborador voluntario muy agradecido de que ella me preste su micrófono y su púlpito para desde ahí hablar a todos vosotros, cada día en el Evangelio. Pero este canal, en realidad, nació de la mano de María Santísima, gracias al empeño y a la perseverancia de Belén, que se puso a rezar el rosario online, las primeras veces ella sola, de vez en cuando se conectaba una persona, y ella perseveró, perseveró y perseveró, y ya han pasado dos o tres años, más o menos. Ella os lo puede contar mejor, por supuesto, porque lo ha vivido y tiene los cálculos mejor que yo. Y ella se puso a rezar, y de la mano de María, poco a poco, hemos ido llegando hasta este púlpito digital para encontrarnos en la oración con María a las 11 de la noche. Y a raíz de todo lo bueno que ella ha ido haciendo en este canal, también se comenzó hace un tiempo ya a rezar cada día la coronilla de la Divina Misericordia, con la reflexión del Evangelio. Hasta mañana, queridos hermanos, que el Señor os bendiga.